¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a Subversivo 90 y a un nuevo vídeo, en este caso vamos a comentar la noticia del nuevo fichaje que ha hecho el Club Deportivo Tenerife, el primero para la temporada que viene y nosotros que José Ángel Jurado, un medio centro con mucha veteranía de 30 años, natural de Sevilla y que viene de la Corcón, equipo que recordemos que ha descendido lamentablemente a segunda B este año, ¿no? José Ángel es un jugador que empezó en la cantera del Betis y ha tenido también bastante experiencia porque luego se fue en el 2011 al Villarreal, también ha estado en el Almería un buen tiempo e incluso también ha estado en el extranjero, podemos ver que también ha estado disputando partidos en Noruega y que también se ha ido al Seriz Tiraspol, recordad el equipo ese que jugó contra el Real Madrid en la fase de grupos de la Champions, ya sabéis, este año y también ha estado en Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Ya sabéis, en un equipo llamado Alguada FC. Luego se marchó al Alcorcón y bueno, no, lamentablemente, no es que fuera por su rendimiento, pero es verdad que el Alcorcón ya venía bastante mal y en el mercado de invierno, aunque fichara y eso, no consiguió salvarse de descender a la primera ref. De todas formas, nos entendemos bien cuando digo segunda B, porque para mí siempre fue segunda B. Soy de los clásicos. En cualquier caso, el jugador tiene pinta de que puede aportar al equipo veteranía en el medio campo, puede aportar experiencia, además es un jugador que también tiene momentos en los que llega a puerta, así que tiene alguna capacidad para incorporarse al ataque o, por lo menos, demostrar algo en cuanto a capacidad ofensiva, aparte de defensiva, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito del jugador, qué tal. Lo último que veo por aquí es del 2020-2021, así que vamos a echar un vistazo con el Cartagena también, equipo con el que estuvo y con el que marcó dos bolitos, ¿vale? Vamos a ver qué tal y qué nos puede mostrar José Ángel. Bueno, José Ángel jurado, aquí lo tenemos jugando, ya veré si puedo colocar la imagen en el arriba, o sea, yo pequeñito y la imagen al completo porque el copyright ya sabéis, es un medio centro defensivo, los diduran aquí, puedo jugar de central. Vale, pierna buena en la pierna zurda. Tres goles suma entre la temporada 19 y la 21 con el Cartagena. Bueno, mejora que un MSB no suele proligarse mucho en labores ofensivas, pero bueno, está bien que tenga capacidad para llegar. Nunca ya sabe, igual un tipo como este puede marcar el gol clave de una temporada. ¡Oh, qué buen remate! ¡Ojo, eh! Este tiene buena pierna, ¿eh? La puso muy bien. La puso perfectamente bien, ¿eh? Míralo, míralo. Gran remate, ¿eh? ¡Sí, señor! ¡Ahí! ¡Qué buen tiro! Ahora estamos viéndonos con la pierna derecha en este caso. Ajustó muy bien con el interior. Bien hecho, bien hecho. Muy buen gol. Y parece que ha entrado, ¿no? Entró, ¿no? Ah, no, no entró, no entró, no entró. Bueno, bueno, perdón. Bueno. Bueno, sí, sí entró. Ah, no, no. No, 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 no. Aquí no ha llegado a entrar, ¿no? Ah, no, ya era por fuera, coño. Perdón, perdón. Oye, lo vemos que también es capaz de llegar a las jugadas a balón parado. Importante porque el TT de Rami es mucho de este tipo de jugadas también. El cual debe ser efectivo. ¡Qué buena! Me gusta porque tiene un buen disparo, ¿eh? Es capaz de engancharla bien desde ahí. Mira, y causa problemas. Sí, no está mal, no está mal, no está mal. Me parece que es un jugador muy válido. Le falta tirar un poquito solo para mejorar ahí, pero bueno, no está nada mal. Creo que puede aportarle cosas al TT. A ver si es alguna... ¡Qué buena! ¡Qué bueno! El Caño acaba de tirar ahí. ¡Qué buena! Oye, y no estorpe técnicamente hablando. O sea, tirar cañito así para un MSB. Viene ahí recuperando. ¡Qué bueno cómo se fue! ¿Cómo cambió de dirección? ¡Qué buena! ¡Cómo se fue los dos! ¡Qué bien la salida! ¡Qué buena! No estaba mal. Lo que pasa es que el control efectuoso del compañero. Pero aquí lo podemos ver cómo tiene capacidad para... Tiene técnica, vaya. No es un tronco. Eso es bueno. Que no sea un... Tuerce botas, vaya. Mal hablado. Mal dicho, ¿no? Vamos a ver. Pases largos también, por lo que veo. Mira, y con criterio. Bien, bien, bien. Tiene criterio, tiene criterio. Habla de mover el balón. Los desplazamientos los hace muy bien. No se va a la izquierda. Coloca buenos a su perfil. A su perfil zurdo le viene muy bien. Otra vez otro cambio aquí. Bien, no está nada mal. No está nada mal. A mí me está gustando lo que estoy viendo. Ya veremos si su nivel actual es así. Pero bueno, es verdad que el Alcorcón era complicado. Porque era un equipo que ya era strada de por sí muchas carencias. Y que no tenía buena pinta igual. O sea, hizo una temporada bastante mala. Y al final, el logro casi que recordaremos el Alcorcón fue por ganarle al Avar y eso. Y forzarlo a ir a los play-offs. Pero no está mal, no está mal. Tiene buen pase largo. Tiene buen pase largo, la verdad. Oye, creo que el Tete ha fichado muy bien con este tío. Es interesante. A ver. Bien, bueno el balón. Vamos a verlo aquí. Andando en la bola defensiva. ¡Oh! Buenísimo el tackling. Eso es una vez por la brada. Y hace poco de esto. Vamos a ver. Igualmente vamos a ver una buena versión de él. Seguro que en el Tete vamos a ver una versión hasta mejor probablemente. Qué bueno. Qué bueno. Qué bien. Qué bien. Qué buen tackling. Sin falta ni nada. Muy bien hecho. Qué bien. Qué bien. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Y además luego tiene el pase largo. Esto con el Rayo Vallecano. Bien. Cortó un buen balón peligroso ahí. Bien. Luego además capaz de dar salida. Sobre todo ya sabéis que se orienta mucho hacia su pierna predilecta que es la zurda. Intenta sacar sin balón por esa banda. Y no lo hace nada mal. Podría ser interesante ver cómo combina con el resto de los compañeros. Yo creo que tiene buena pinta. Fuera coña. Creo que puede aportar mucho. Bien. Suena que en el juego aéreo gana también. Importante. Ya sabéis que en segunda edición en mi opinión el juego aéreo y las faltas laterales etcétera. Es un porcentaje muy alto de posibilidades de subir a primera edición. Porque es así. Y este chico es muy completo. Me gusta. Buen perfil. Bueno, a fecha de hoy, 3 de julio. Contentísimo con la oportunidad que se me brinda. Estaba muy entusiasmado en esta nueva temporada. En poder conseguir un reto como este. Y bueno, sinceramente la oportunidad que me da Juan Carlos Cordero y el club es muy grande y altísima. Y la cojo con muchas ganas. Espero dar lo máximo de mí. Por supuesto, en cada entrenamiento, en cada día, en cada partido. Para aportar mi granito de arena al club y ayudar en todo lo que se me pida. La segunda edición es esa. Al final suben tres equipos muy buenos. Pero los tres también que van de primera siempre son muy buenos. Son una liga muy competitiva. Lo que me da mi experiencia de jugar en esta liga es eso. Que cada equipo tiene sus armas. Son fuertes. Eso es clave. En este caso, pues, el club deportivo Tenerife cuenta con una base muy sólida. Con un entrenador que conoce muy bien el equipo y la categoría. Y sabe lo que quiere. Y es lo de juego que creo que encaja perfectamente. Una cosa también que me gustó muchísimo, que fue una llamada que tuve con él. Y explicándome un poco todo, hablando de fútbol. Que eso me encantó y me apasionó. Y ya te digo, cuando se pone en contacto contigo un club como este, pues, es cierto que poco más puedes escuchar de otras cosas. Y, como te digo, muy entusiasmado, con muchísimas ganas. Me considero que estoy en el mejor momento de mi carrera. Y que puedo ayudar muchísimo al club. Muy bien. Y como te digo, soy una persona ambiciosa, no me pongo techo. Quiero ayudar al equipo en todo lo que se pueda, en todo lo que se me pida. Y ayudar al equipo a seguir creciendo, a seguir dando buenos partidos. Y, por qué no, bueno, pues, a hacer temporadas como la anterior, ¿no? Que se hizo un temporada, lástima con ese final, pero, ya te digo, ilusionado y con muchas ganas. Son estadios que te entran ganas de ir a jugar, que estás dentro del campo y te gusta el ambiente que ves. Y, bueno, pues, tenerlo ahora de local y sentirlo de local va a ser increíble. Y, como te digo, no veo el día que pueda jugar con la camiseta de Tenerife en el estadio para ver el apoyo de la gente. Y, bueno, pues, este tipo de jugadores son los que hacen falta para que el equipo consiga llegar a primera división. Sin ninguna duda, necesitamos jugadores como José Ángel, que se le ve con actitud, tiene experiencia. Tiene claro, además, cómo va a jugar el equipo. Rami sabe a qué juega. Eso no tenemos ninguna duda de ello. Y creo que es una buena incorporación. Es verdad que falta alguna cosa más que ir viéndolo, pero Cordero ya está trabajando. Este jugador es muy válido para el Tete. Y ya veremos qué puede traer también, además de José Ángel, en la delantera. Yo sigo pensando que falta ahí alguien en punta que fuera de un perfil tipo Umar Zadik. Sería lo ideal. O un delantero cazagoles. Es un tipo rápido, habilidoso. Sería lo bueno. Pero, claro, vamos a ver qué es lo que consigue, qué milagro consigue obrar José Ángel, José Ángel, Juan Carlos Cordero. Y, bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Yo estoy muy ilusionado con este perfil de jugador. Y me gustaría saber tu opinión en los comentarios, como siempre. Te invito a suscribirte también a mi canal para seguir la actualidad del Tenerife, del Real Madrid, de la Liga Española, de fútbol en general. Ya sabes que SuperCivo 90 es un espacio abierto para todo el fútbol. Y también recomendar a mis redes que están en la descripción y en el comentario fijado de este vídeo a mi Instagram, mi canal de Twitch, donde streameo el modo carrera del TT, por cierto. Y también mi Twitter, ¿vale? Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!